El gol fue partir de acá, de esta parte, más o menos una jugada con el compañero mío, Julio Pérez. Yo fui un poco en diagonal hacia el arco, y Barbosa creyó que yo iba, se abrió el arco creyendo que yo iba a ser el centro, como la jugada del primer gol fue idéntica. Entonces yo cuando vi que él me dejó un espacio, se abrió, entonces fue cuando tiré, hice el gol, fue que entró justo contra el palo.